Un movimiento obrero que ha sido bastante olvidado en la historia de la transición, de esa transición tan modélica que nos han querido vender y que hoy está puesta en cuestión y que está tocada, posiblemente tocada de muerte. Y el movimiento obrero tuvo un papel importantísimo, no solamente en la delegitimación del franquismo, sino también en la propuesta de formas alternativas de sociedades diferentes a la capitalista. Yo, para acabar rápidamente la introducción, decir que ese movimiento obrero se encontró con dos transiciones. Siempre hablamos de una, pero se encontró con dos transiciones. Una fue la misma transición política en donde se empezaban a sentar las bases de lo que sería un movimiento obrero institucionalizado e integrado dentro del sistema y cuyas organizaciones básicas fueron, lo sabemos todos, UGT y Comisiones Obreras. Este movimiento obrero del que hoy vamos a hablar no solamente luchaba por mejorar sus condiciones de vida, sino que también tuvo que luchar por frenar esa deriva de estos sindicatos de la concertación y del pacto hacia la integración dentro del sistema que se estaba montando en aquel momento. Pero ese movimiento obrero también se encontró con otra transición, una transición en las formas de organización del trabajo en el sistema capitalista que llevará paulatinamente a la desaparición de las grandes unidades de producción, las grandes fábricas, donde los obreros se concentraban y tenían una fuerza enorme porque podían paralizar el sistema con una simple huelga, paralizar la producción con una simple huelga, y todo ese sistema de producción va a ir desapareciendo paulatinamente y todos aquellos obreros concentrados en esas unidades de producción y que luchaban y que se organizaban de maneras asamblearias y de manera, en fin, plantando cara al sistema, pues se van a encontrar también con que esas formas de unidad obrera dentro de las fábricas iba desapareciendo paulatinamente. Yo por eso creo que hay que hablar de dos transiciones, la transición política en España y la transición en las modas, en las formas de organización del trabajo del capital que llevarán a que el movimiento obrero pierda la centralidad o pierda una parte importante de la centralidad en la lucha contra el sistema. Bien, hoy tenemos aquí a cuatro ejemplos de luchas que contestaron a la transición política española y que vienen representadas por Maricruz Rodrigo, que trabajó diez años en Simón, viene de Burgos, nació en Burgos, llegó aquí a Barcelona y se integró en la fábrica, en esta fábrica catalana de productos eléctricos, si no me equivoco, ¿verdad? Componentes eléctricos. Tenemos a José Manuel Ruiz García, uno de los miembros del Consejo de Fábrica y de las luchas que se desarrollaron en Condiésel. Los trabajadores de Condiésel elaboraron un libro, que es este que tenéis aquí, no sé si lo tenemos en la mesa también, pero han ido presentándolo por diferentes entidades a lo largo de toda Barcelona y parte de Cataluña, ¿verdad? Nos hablará de la experiencia de lucha. También tenemos, si Ángel nos hace el favor de proyectar, a un representante, José Manuel Ruiz, que está aquí a mi derecha. A mi izquierda tenemos a Paco Aroca, estibador del puerto de Barcelona y algunos de los estudios de la huelga del puerto de la que él nos va a hablar están recogidos en este libro que tenéis proyectado atrás, Luchas autónomas en los años 70, coordinado, entre otros, por Salvador López Petit. Él nos hablará de las luchas del puerto y de todo lo que consiguieron. Y, por último, tenemos a Ángel Soddy de Rivas, allí a nuestra izquierda, que también ha contribuido enormemente a la… Bueno, él tenía prácticamente todo el material con el que se elaboró este libro, el libro de la historia de las luchas en Bultaco. Él fue uno de los más importantes líderes de la lucha de Bultaco. Ya lo había sido antes, en las luchas de Macosa, todavía en pleno franquismo. Fue despedido, formó parte de los grupos obreros autónomos en Santa Coloma de Gramanet, que luego se incorporaron a la reconstrucción de la CNT. Estuvo también de delegado de CNT en el Congreso de Valencia. Fue impulsor de varias ediciones, de boletines que hacían los trabajadores de Bultaco. Es decir, de todo eso nos hablará un poquito Ángel Soddy. Y ya sin más preámbulo, le damos la palabra y pasamos a Mari Cruz. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Ya? ¿Así? Ahora se me oye, ¿no? Bueno, ya Juanjo me ha presentado. Entonces, yo efectivamente llegué a Barcelona en el año 74, y era ya un año que el final del franquismo, así, que eran los años finales del franquismo y que era que yo venía de Burgos, que no había nada más que un poco de movimiento estudiantil, pero yo traía personalmente ya muchas inquietudes sociales, muchas preguntas que me hacía, y aunque solo tenía 21 años, pero me hacía muchas preguntas. Entonces, al llegar a Barcelona, entré a trabajar en Simón, entré más en marzo del 74, y allí, pues, yo vi que había mucha gente que tenía, había gente que tenía muchas inquietudes como yo, y entonces intenté, pues bueno, al principio no, que no se me viera mucho, porque yo sabía que si se me, si se me, si los encargados y los jefes de producción veían que yo me podía destacar, pues, me podía quedar sin trabajo. Entonces, durante tres mesecitos estuve ahí calladita, pero enseguida, que pasé la prueba de los tres meses, yo empecé ya a juntarme con personas que tenían las mismas inquietudes que yo, que ya llevaban unos cuantos años luchando en Simón. Supongo que todos más o menos sabéis dónde estaba Simón. Simón estaba ubicada en la calle Tánger, por lo nuevo. Había dos factorías muy grandes, en la que yo estaba concretamente, éramos como 500 mujeres, con lo cual éramos todas muy jóvenes, con muchas ganas de luchar, con muchas ganas de conseguir muchas cosas, y que además estábamos en inferioridad de condiciones, sobre todo económicas, porque allí los hombres que trabajaban eran los mecánicos, que llamaban, pero que cobraban bastante más que nosotras. Entonces, nosotras nos empezamos a organizar, a querer mejorar, sobre todo primero, aumentos de sueldo, también a intentar, por todos los medios, no trabajar los sábados, porque entonces se trabajaba los sábados por la mañana, y teníamos unas jornadas de trabajo bastante duras. Bien, yo, una vez que entré aquí en Simón y que estuve, que tomé en contacto con estas personas, me di cuenta de que todo lo que yo llevaba dentro, había mucha gente con la cual lo compartía, y entonces nos organizamos. En aquella época, en Simón, como en muchas fábricas, lo que existía era el sindicato vertical, aquellos sindicatos que los habían puesto, la mayoría de los representantes los había puesto la empresa, con lo cual cualquier cosa que se hacía allí era con el beneplácito de la empresa. Entonces, nosotros lo que hicimos fue organizarnos aparte, crear lo que llamamos entonces una comisión obrera, que no existía comisiones obreras en aquella época, sino nosotros dijimos, bueno, nosotros somos una comisión obrera, donde elaborábamos unas tablas reivindicativas, veíamos las necesidades que había en Simón y se las presentábamos a la empresa. Esto era muy difícil, muy difícil porque primero nosotros no teníamos asesoramiento ninguno, lo teníamos que buscar por nuestra cuenta, que era lo que hacíamos. Cuando salíamos de trabajar, pues como teníamos tantas fuerzas y tantas ganas y éramos jóvenes, nos íbamos a la Ronda San Pedro a buscar unos abogados laboralistas que nos asesoraran para ver cómo podíamos organizar las asambleas en la fábrica, cómo podíamos intentar que la gente tomara conciencia de todas las necesidades que teníamos. Y esto era nuestra lucha diaria, teníamos que luchar con la gente para convencerla de que reivindicara aumento de sueldo, de que reivindicara mejores condiciones sociales. Teníamos que luchar contra la empresa, evidentemente, porque nos tenía ahí bien enfiladas, y con los sindicatos verticales, que nos lo boicoteaban todo. Es decir, que gracias a que teníamos mucha fuerza, teníamos las cosas muy claras y sabíamos perfectamente lo que queríamos, esto era lo que nos hacía tirar para adelante, pasar de las críticas, que muchas veces eran muy feroces, e intentar cambiar, ya no solamente en la fábrica las cosas, sino también que la gente, las mujeres, nuestras compañeras, tomaran conciencia de que, aparte de que tenían que estar en casa o que tenían que trabajar, que no todo era ir a la fábrica y luego seguir comprando el pan cada día, limpiando y haciendo caso a los maridos, sino que, aparte, como personas, tenían que crecer y tenían que saber que sus necesidades eran económicas y además sociales. Entonces, durante los primeros años del franquismo, o sea, los últimos años ya del franquismo, sí que es verdad que, aparte de que nosotras teníamos muy claro cómo teníamos que pelear, éramos unas privilegiadas, de alguna manera, en Simón, porque en Pueblo Nuevo había muchísimas fábricas y nosotras digamos que no que caímos bien, sino que nos reconocían todos los compañeros todas las cosas que hacíamos y que llevábamos a cabo. Bueno, a ver, nosotros yo creo que fuimos en Simón, o por lo menos yo así lo recuerdo, una punta de lanza en aquellos años. Éramos, en muchas fábricas se peleaba, pero creo que las simoneras, la gente no las ha olvidado, ni muchísimo menos. Fuimos, lo que ya te has dicho, pioneras en sacar a la gente a la calle. Fuimos capaces, movilizando a la gente, de conseguir un 11% de aumento de sueldo lineal, que aquello entonces era impensable, porque allí los aumentos de sueldo eran mucho más pequeños y además eran proporcionales. Pues conseguir levantar a 500 mujeres de nuestra factoría y las de Sancho de Ávila, que eran menos, pero que también había gente luchadora y peleona, incluso llegamos a conseguir que algunos mecánicos se unieran a la huelga. Que esto ya era, bueno, esto fue la hostia, que los hombres se unieran a nosotros y después también otra cosa que conseguimos, muy importante, porque éramos todos mujeres jóvenes en edad de tener hijos y con ganas de tener hijos, nos encontrábamos con el problema de que en aquella época no había guarderías de ningún tipo y qué hacías si tenías un hijo. Entonces, estuvimos tres meses de huelga, se dice pronto, hasta conseguir que nos hicieran una guardería. Que en aquella época me parece que guarderías tenía la Olivetti, que estaba allí al lado y no sé si había alguna otra fábrica más aquí. Ah, bueno, en la fábrica ICOAT, sí. Pero conseguir que nos hicieran una guardería de empresa donde nosotros pudiéramos llegar a las seis menos cuarto de la mañana, dejar a nuestro hijo en la guardería e ir a trabajar y ir a trabajar a la fábrica, yo creo que fue de todas las luchas que conseguimos, de todas las cosas que conseguimos, esta quizá fue como la más sonada, porque además aquí sí que teníamos en contra no solamente a la empresa, claro, sino también incluso teníamos en contra a la gente de las oficinas que estaban en la calle de la diputación que nos tachaban de locas, de que lo queríamos todo. Cuando luego, cuando se consiguió la guardería, los primeros que entraron a sus hijos en la guardería precisamente fueron los de las oficinas de la calle de diputación. Hubo algunas, yo concretamente pude meter a mi hijo el primer hijo, pero hubo algunas compañeras que encima se quedaron sin plaza porque evidentemente aquello era limitado. Entonces yo lo que quería un poco eso destacar es cómo si no se lucha y no se une la gente nada sale para adelante. Y yo, luego lo hablaremos en el debate, pero yo ahora lo que veo precisamente es eso, es que quizá a mucha gente ahora joven se les ha dado todo tan fácil que no valoran nada, que no, que se creen que bueno, que las cosas vienen porque tienen que venir. y no, si estamos aquí en este momento que como ha dicho Juanjo, es una transición que probablemente ya no sirva para nada, pero todo lo que se ha conseguido ha sido gracias a eso, a que la gente, los trabajadores en las fábricas luchaban por sus necesidades económicas, pero también por mejorar las condiciones sociales. y eso para mí tiene muchísimo valor y no, realmente eso ha pasado de largo, es verdad, o sea, ha pasado desapercibido más que de largo. Se ha puesto solamente en valor y se ha hablado mucho de la transición, de lo que se consiguió, de los políticos, de las cosas que hemos conseguido, pero no lo han conseguido los políticos en cuatro reuniones y cuatro cenas que se hacen, sino lo ha conseguido la gente, los trabajadores, muchos estudiantes también, gente que ha tenido claro que había que pelear y que cuando tú quieres una cosa y la peleas, al final lo consigues. Yo pienso que las de Simón creo que hicimos historia en aquella época y aunque yo solo estuve trabajando diez años, fueron quizás los diez años más potentes, más, donde, digamos, la gente teníamos mucha fuerza y había muchas cosas que conseguir y muchas cosas por las que pelear. Después las compañeras siguieron trabajando y siguieron peleando por cosas, pero bueno, se fue un poco diluyendo, pues quizás porque políticamente interesaba que eso se diluyera y eso quedara ahí como que bueno, pues ya no hace falta tanto, ya hemos conseguido, ya la gente no trabaja doce horas, ya no tiene que trabajar el sábado, ya, y es una pena porque todo eso se ha perdido, se lo han ido cargando, se lo han ido cargando porque, claro, después ya vinieron los sindicatos ya reconocidos, los sindicatos legales, donde ya muchos, pues sí que estaban en el sindicato y peleaban, pero ya tenían sus horas sindicales, ya se relajó mucho y yo ahora, por ejemplo, yo no he militado nunca en un partido político pero, y no he estado nunca más en un comité de empresa y yo sigo en activo todavía, me jubilo en enero del 18 y pero sigo trabajando ahora mismo en sanidad y he sido incapaz de entrar en un comité porque yo he visto que no era eso lo que yo había aprendido ni lo que yo quería para los trabajadores, no es que tú tengas unas horas sindicales y te dediques a hacer un par de asambleas al año o no, creo que que había que haber seguido con aquella fuerza y aquella lucha y aquella convicción de que a los trabajadores hay que unirlos, hay que explicarlos y hay que darles lo que necesitan, fuerza para seguir peleando. No sé si me he pasado de tiempo o no, pero... Vale. Antes de empezar la charla yo que siempre cuando hemos hecho la presentación de nuestro libro siempre hemos tenido un recordatorio a una serie de personas sindicalistas, todas ellas que han sufrido o que están sufriendo la represión sindical en toda su crudeza. Estoy hablando por ejemplo de Andrés Bódalo que por reivindicar los derechos de los trabajadores en Andalucía ha pasado un año y medio en la cárcel, ahora está en libertad con el tercer grado, pero ha pasado un año y medio en la cárcel y además nos consta que bastante reprimió allí donde estaba. También hablamos del tema de Alfonso, Alfonso Fernández que era un un chico o es un chico de Vallecas que en una huelga general en la última me parece que fue huelga general le acusaban de llevar una bolsa con explosivos y le han metido cuatro años de cárcel. Están diciendo de que aquí en España no existen presos políticos. Sí existen presos políticos y se están viendo en las cárceles y en las sentencias que los magistrados están dando contra todos los sindicalistas sobre todo que se que se atreve a a a confrontarse con el con el Estado. Entonces yo este recordatorio lo quiero hacer porque es importante es importante que no perdamos de vista de que nosotros somos los reprimidos nosotros somos a los que el Estado no nos machaca ¿entiendes? Y entonces y otros y al hilo de esto también quiero eh hablar un poco de lo que está sucediendo eh si me lo permití evidentemente de lo que está sucediendo ahora mismo eh aquí en Cataluña eh estaba o esta charla es de de la de la transición de la transición del 78 en el 78 había leyes y había jueces que que ajusticiaban a los trabajadores hoy se cumplen 42 años de la del fusilamiento de Chiqui el último anarquista que fusiló el el gobierno asesino de Franco Franco no era el que es que los metía en la cárcel eran las las leyes que ellos habían promulgado y eran los los jueces que ellos habían puesto los que metían a la gente a la cárcel hoy en día por desgracia cuando el estado de Cataluña se atrevió a confrontarse con el estado de España esas leyes que antes la habían hecho los los fascistas esta vez la mayoría o una parte de ellas la ha hecho la el PP cuando tenía su mayoría absoluta o la ha hecho el PSOE cuando la ley de la patada en la puerta era de corcuera ¿entiendes? y tiene a sus jueces tiene a sus fiscales ¿cómo coño no le van a dar la razón al estado? le tienen que dar la razón porque son los que están comiendo del estado entonces yo quería hacer esta reflexión ¿sabes? antes de empezar a meterme bueno a hablar de lo que realmente pues me trae aquí que es la lucha de las luchas que llevamos en la época de los años 70 para conseguir una libertad que en ese momento no teníamos otra otra cosa que yéndome un poco para atrás en el 78 luchábamos todos contra la contra el fascismo luchábamos todos contra esas leyes dictatoriales que habían impuesto hoy por desgracia no hoy por desgracia hay gente que piensa que esas leyes se han hecho en democracia muchas de esas leyes de las que estaban en la época del fascismo todavía se siguen aplicando algunas todavía ¿sabes? y ahora ya sigo yo entré en el 74 en enero del 74 entré en la fábrica en la condiese que después a lo largo del tiempo ha pasado por un montón de nombres con 10 Lucas 10 Delfi bueno el último nombre Delfi ¿sabes? entonces coincidió de que yo entré en enero del 74 que no estuve por a consecuencia de que en octubre del 73 había habido una huelga de trabajadores y habían echado al 49 compañeros y entonces pues claro había que que renovar la plantilla puesto que había mucha gente que la habían sancionado que la habían echado y que y que por lo tanto se tenía que reponer el año 74 por suerte también pues entraron una serie de compañeros que alguno de ellos estaba había os estaba militando en en alguna organización política clandestina la OIC sobre todo ¿sabes? que fueron de alguna manera los que nos ingrescaron a los demás en la lucha obrera los que nos enseñaron a que el trabajador es tan digno como el empresario o como el o como el capitalista ¿sabes? yo venía precisamente es una anécdota que siempre cuento que parece un chiste a mí me había me había metido en la fábrica por medio del secretario del sindicato vertical de San Cugas del Valle puesto que yo del año del año 70 al año 73 había sido guardia civil ya ves que entendía yo de lucha obrera ya ves lo que yo entendía de la de las diferencias de clases que había en la sociedad entiendes entré en la fábrica y a mí esta gente me fue introduciendo y me fue enseñando lo que son las luchas obreras el primer paso que dimos fue el que quisieron hacer unas elecciones a jurado de empresa y y no y no participó nadie de la plantilla en esas elecciones el acto seguido fue hacer asamblea en fábrica te estaba estoy hablando en el año 75 hacer asamblea en fábrica elegir una comisión para que fuera a negociar nuestro convenio colectivo al margen de los de los jurados de empresa y conseguimos de que la empresa eh se diese en el punto de que nosotros éramos los que teníamos que negociar y no el jurado de empresa el jurado de empresa estaba allí como un convivio de piedra que lo único que sirvió es para refrendar en los acuerdos que habíamos establecido en la asamblea de los trabajadores actos seguidos aquello ya empezó a hervir empezó la gente los trabajadores y trabajadoras empezamos a cuestionarnos el sistema que había habido hasta entonces de representación entonces se nos ocurrió el crear un consejo de fábrica que yo en aquel entonces no sabía que era un consejo de fábrica me tuve que comprar un libro de Gransi para poder saber un poco qué significaba eso del consejo de fábrica pero gustaba gustaba porque estaba representado todos los estamentos de la fábrica todos los departamentos estaban allí representados y ellos cada uno podíamos decir la nuestra un consejo de fábrica que éramos 78 personas en los momentos puntuales cuando la empresa se ponía muy brava con nosotros el consejo de fábrica se reunía en el centro de la fábrica lo que significaba el hacer una asamblea dentro de fábrica para las cuestiones que se estaban dilucidiendo en ese momento ¿sabes? entonces pues esto fue evolucionando hacia hacia otras formas de hacer bueno cuando salió la LOS en el 85 me parece que fue ¿no? la ley orgánica de la libertad sindical en el 78 sí exacto ahí no sí es verdad entonces aquella ley decía que había que hacer elecciones a comités de empresas nosotros conseguimos que esas elecciones se hicieran con listas únicas ¿sabes? y todos los que quisieran presentarse pudiesen presentarse y fuesen los trabajadores y trabajadores de la fábrica los que eligiese a los a los representantes que querían claro ¿esto qué significaba? de que ya en aquel entonces ya empezaban los comisiones y UGTA a establecerse como como sindicatos y entonces veían que ellos no podían tener representación en el comité de empresas porque la gente no votaban no es que estuvieran apartados que le dijesen cualquier cosa no es que la gente no les votaban entonces no impusieron el que existiesen las listas cerradas ¿sabes? como se vota actualmente una lista de cada sindicato y tal para hacer esto nosotros nos presentábamos como lista de electores dentro de fábricas pero veíamos que era un engorro cada vez que hacía las elecciones tenés que ir recogiendo firmas y tal lo que nos llevó por imposición de estos sindicatos nos llevó a crear el colectivo obrero popular en este periodo nosotros no queríamos ser sectarios no queríamos decir no vamos a meternos en la CNT vamos a meternos en UGT vamos a meternos a comisiones o vamos a ser independientes por nuestra cuenta no decidimos de que lo conveniente y lo más importante sería estar dentro de los sindicatos ves como cual sindicato era el que mejor nos podía representar y entonces posibilarnos o meternos en el sindicato el final de la historia es de que nos tuvimos que ir todos de los sindicatos a los que habíamos estado yo en concreto estaba en CNT fue cuando la época de la escala ¿sabes? entonces en aquel momento pues un poco desapareció la CNT de la vida sindical lo que nos llevó a lo que os he dicho de crear el colectivo obrero popular para que nos representase a todos y todos los trabajadores que éramos en las fábricas bueno a todo esto decir que el colectivo Ronda jugó un papel muy importante desde los años 70 desde la creación del consejo de fábrica fue un arma fundamental en las cuestiones legales y de forma para todo el movimiento que se estaba generando ¿sabes? entonces nosotros llegamos al convencimiento también de que el quedarnos dentro de fábrica era un error de que nosotros si habíamos creado algo importante dentro de fábrica incluso con fiestas bueno con implicación de las familias en todo el movimiento de la fábrica con fiestas infantiles excursiones y otras colonias para los críos ¿sabes? todo esto hizo que las familias se involucraran en la lucha que llevábamos dentro de fábrica que es importante porque si un miembro de la familia está trabajando el resto está afuera pero no se involucra en la lucha que está llevando este miembro dentro de de su trabajo difícilmente ese esa lucha puede ese hombre puede o esa mujer puede llevar adelante una lucha sin confrontación con la familia cuando la familia sabe realmente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo se involucra totalmente entonces lo que os decía en este momento nosotros nos planteamos de que todo lo que estábamos aprendiendo todo lo que estábamos haciendo tendría que salir fuera de las cuatro paredes de fábrica y así lo hicimos habíamos gente que trabajadores que habíamos de de Tarasa de Sarrañola de Ripollet de Barcelona de de Santa Coloma y demás y sobre todo de estas de estas zonas entonces pues cogimos y y nos metimos en asociaciones de padres nos metimos en movimientos municipales sobre todo en Ripollet y en Sarrañola cogimos y nos atrevimos a dar el salto a la municipalidad ¿sabes? conseguimos con una lista de hay de lo digo de unas candidaturas ciudadanas conseguimos tres tres concejales en el ayuntamiento de Ripollet esto fue un embrión de lo que hoy son las CUP y se puede decir lo podemos decir bien alto nosotros junto con el ayuntamiento de Rivas de Fresé y junto con el ayuntamiento de Arbus fuimos los impulsores de lo que hoy son las CUP y las CAP ¿sabes? los movimientos que se han generado a través de todo esto esto nos 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 hace nos hace ver que nuestra lucha en fábrica fue una lucha importante y es una lucha importante puesto que ha tenido connotaciones más allá de lo que eran las cuatro paredes de fábrica y eso es lo importante del mundo del trabajo de que nosotros somos los motores de lo que se tiene que generar estamos hablando continuamente de revolución la revolución que tiene que venir de abajo evidentemente pero las revoluciones también tienen que tener otras connotaciones y nosotros somos los que tenemos que aportar esas connotaciones porque nosotros somos los que de alguna manera somos los que estamos haciendo que el motor de la producción salga delante ¿sabes? a todo esto pues evidentemente la solidaridad internacional o la primero la 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 cooperación con otros movimientos sociales y sindicales del resto del estado de España pues también lo hemos tenido siempre lo hemos fomentado la de interior de Cataluña con la creamos un movimiento que se llamaba una coordinadora que se llamaba la FATA que ahí estaba representado el puerto estaba representado Simón estaba representado Barreto estaba representado San Pau estaban representados había otros colectivos representados hasta el colectivo donde estaba representado en la FATA ¿sabes? a partir de ese momento pues lo que creamos fue una cooperación con los movimientos sociales y los sindicatos alternativos del resto del estado español nos reuníamos cada seis meses me parece que era con representantes del LAB bueno representantes del País Vasco de Asturias de Galicia de los movimientos sociales y sindicales de Madrid de Andalucía ¿sabes? entonces nos reuníamos y veíamos y hacíamos puntos comunes de 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 lucha de de ir avanzando ¿sabes? las relaciones internacionales también las la fomentamos sobre todo la solidaridad oye son cinco minutos sobre todo sobre todo la solidaridad nosotros cuando el movimiento del frente sandinista nosotros teníamos una caja de resistencia y nosotros dimos parte de esa caja de resistencia la dimos para la lucha del frente sandinista y no conforme con eso como veía en un proyecto que nació en Santa Coloma para montar un taller mecánico en las zonas rurales de 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 Nicaragua en Jalapa concretamente pues mandamos a un a un compañero a montar ese taller mecánico y el suerdo que dejaba de cobrar la fábrica no salía del espíritu santo no salió de todo y cada uno de los trabajadores y trabajadoras que estábamos en la fábrica nos preocupamos de que esa persona o esa familia no tuviera los ingresos que había tenido hasta entonces entiendes y a continuación de de este de esta de este puesta en marcha de de la fábrica ay del taller perdón eh fui yo precisamente a dar un curso de formación para poner en marcha una bomba una máquina de calibrar las bombas de inyección diésel nosotros conseguimos en la fábrica de que la empresa nos cediese una máquina de calibrar y los portuarios consiguieron que esa máquina llegase hasta Nicaragua y yo pues fui a a dar un curso de capacitación para poner en marcha todo el proyecto de de bomba de inyección eh y para lo último he dejado la crítica porque es una crítica amarga es una crítica amarga porque el criticar a un trabajador a un movimiento obrero es amargo pero por desgracia para nosotros no era solamente la empresa el enemigo nuestro ¿sabe? o o nosotros no éramos el enemigo solamente de la empresa sino de comisiones y de UGT todo el proyecto que voy a estar explicando hasta ahora siempre ha estado plagado de zancadillas y de y de ventas por parte de comisiones y UGT llegaron llegaron un momento en que comisiones hizo un pacto con la dirección de la empresa para destruir al movimiento obrero que había dentro de la empresa en un principio no no lo consiguieron eh plasmar pero al cabo de un par de elecciones sindicales al final consiguieron porque es que otra en el pacto este entraba de que afiliados de comisiones obreras y de UGT entrasen a trabajar a fábrica para ir destruyendo todo el tejido que habíamos creado ¿sabes? lo consiguieron y consiguieron que en el año 2017 este año en junio de este año terminaran por cerrar la fábrica y fue gracias a comisiones y a UGT ¿sabes? entonces es amargo criticar a un movimiento obrero pero es que no se puede hacer otra cosa no se puede dejar impune a unos sinvergüenzas como los los que han estado dirigiendo comisiones obreras y UGT y sobre todo aquí en la fábrica de Delfi último nombre de Condiesel y no sé podría seguir hablando un poco más pero me parece que ya el tiempo se me ha pasado un rato así que ahí lo dejo solamente recordaros para los que no los conozcáis que toda esta historia de Condiesel la tenéis en este libro que no creo no sé si la tienen aquí todavía en la mesa pero que lo podéis encontrar en muchos lugares damos la palabra a Paco Arroca del puerto bueno voy a intentar ser muy rápido pero a fin de cuentas la culpa la tenéis vosotros por haberme subido aquí hace tiempo que me escucha poca gente y esto es un riesgo que ahora vais a sufrir o sea que lo siento nosotros somos de la época que conocéis que os puedo explicar de nuevo a mí me habéis vuelto afortunadamente a una época que para mí cada vez está más olvidada y me siento como el abuelo cebolleta cuando la repito no me gusta además un joven que teníamos en la sala un niño rubio precioso se ha ido así que no sé qué de nuevo puedo decir en el puerto se dio la circunstancia feliz feliz para algunos de la huelga famosa aquella de la COS la coordinadora de organizaciones sindicales cuando decidieron dar el jaque mate al sindicato vertical nos convocaron un día no sé si recordáis un 12 de octubre creo que fue para dar que el jaque mate nosotros con un voto en contra éramos 2.400 un voto en contra que desgraciadamente fui yo se aprobó ir a la huelga aquella huelga tuvo consecuencias represivas como siempre y despidieron a siete compañeros a partir de ahí los sindicatos decidieron que no defenderían a los representantes aliados y a los portuarios eso les pareció muy fuerte no ver al compañero con el que cogían de las cuatro puntas un saco no verlo a la mañana siguiente así que en la asamblea en la iglesia de San Miguel de la Barceloneta decidimos continuar la huelga aquella huelga duró 21 días huelga salvaje no hay que explicarlo porque en aquel tiempo no había otra si lo hubiera habido quizás también hubiera sido salvaje porque teníamos toda la teoría necesaria para rebelarnos contra el permiso de cualquier estado y sobre todo contra el permiso del capital que era a fin de cuentas contra quien luchábamos estábamos en una época que esto vale la pena contextualizarlo claro que hacerlo a vosotros es un poco ridículo todos sabéis que en aquella época bueno el mundo obrero era casi una revuelta permanente no solo en el puerto sino en todo vuestro trabajo vuestra fábrica yo cuando veo claro yo aprendí de vosotros entonces nos pareció tocar la revolución con las manos estábamos realmente bueno eufóricos ilusionados yo a ratos pienso que ilusos pero bueno valió la pena porque eso configuró un momento histórico para mí importante no por lo que supuso esto de la transacción no transición esto es un concepto que nosotros en una revista muy obstinada muy persistente que todavía queda por ahí que se llama etcétera yo creo que fuimos los primeros en utilizar este vocablo aunque luego muchos periodistas noveleros se lo ha querido adjudicar aquí no hubo transición hacia ningún sitio el capital continuó su marcha triunfal arrasando con todo lo que pudo y el resultado lo tenemos hoy el mundo obrero está pues bajo mínimo al nivel que yo me refiero a nivel de revuelta de rebelión entonces en este entorno social nacimos nosotros a raíz a raíz de aquella huelga de los siete despidos de nuestros compañeros donde le hicimos romper sus credenciales de sindicalistas a los compañeros de comisiones obreras y declarar como forma de organización la asamblea permanente y una comisión que era revocable que no tenía capacidad de representación sino sólo de delegación frente a la patronal y frente al estado con el que nos contrarrelacionábamos bastante o sea que nacimos un poco también contra la forma tradicional del sindicato que aquí ya no era tan tradicional pero que se empeñó en recoger nuevamente esa vía otra cosa que me valdría la pena explicar es la estructura del trabajo en los puertos porque esto explica mucho de nuestra lucha en los puertos el trabajo es discontinuo porque los barcos no llegan en fila a veces llegan tres a veces cuatro a veces ninguno entonces los estibadores portuarios pertenecíamos a una especie de bolsín de trabajo donde gracias a otra huelga de los años 40 conseguimos trabajar por número o sea que en el número que quedaba hoy era el primero para trabajar mañana y éramos destinados no por el dedo de un capataz sino por la fortuna del barco que te tocaba con un sorteo que se hacía con una calabaza pero físicamente con una calabaza se sacaba un número y aquel barco era el primero y a partir de ahí por muelles pues se iba destinando el personal trabajábamos grupos de trabajo que podían ir cambiando te podía tocar un día con uno o con otro lo cual colaboraba un conocimiento entre nosotros muy fuerte cobrábamos cada día puesto que trabajábamos a destajo quiere decir que cada mercancía tenía un precio los sacos los fardos de piel las cartones de máquinas de fotos y depende de las toneladas que descargábamos de cada mercancía pues eso cobrábamos al final de la jornada esto era una estructura bastante singular puesto que cada mañana todos los activadores nos veíamos en un lugar que nosotros llamábamos la plaza que era la contratación donde se nos iba destinando a uno u otro trabajo a uno u otro barco a partir de aquí era muy fácil realmente coordinar la lucha que se desenvolvió a partir de esta huelga convocada por los sindicatos y que se encono con aquellos 21 días de huelga por la readmisión de nuestros compañeros siete compañeros que curiosamente eran los siete de comisiones obreras pero no estábamos dispuestos a abandonarlos los siete compañeros fueron readmitidos evidentemente a partir de ahí todo tipo de reivindicación que se daba en el puerto se canalizaba a partir de este comité de delegados la patronal no tuvo más remedio que aceptarlo puesto que otra organización en el puerto para concertar con la fuerza de trabajo no existía con lo cual adquirió la asamblea y el comité delegado una fuerza impresionante toda la fuerza prácticamente que en el puerto había a partir de ahí las reivindicaciones fueron por la cotización al 100% en la seguridad social porque cotizaban por una pequeña cantidad de dinero con lo cual las jubilaciones de los estimadores eran pésimas a partir de ahí el reparto igualitario del trabajo a partir de ahí los aumentos salariales que como la compañera decía hubo años que llegaron a ser del 29% porque los fijábamos no como ahora con tantas estadísticas ni IPC ni líos de este tipo era simplemente lo que los trabajadores considerábamos que necesitábamos para desarrollar nuestra vida de consumo diario familiar y se ha acabado y si éramos capaces de conseguirlo pues adelante y si no pues bueno pero normalmente conseguimos grandes, grandes cosas los horarios de trabajo que se redujeron ahora habréis oído hablar de la jornada de 6 horas en el puerto esto es verdad porque considerábamos que al trabajar de modo continuado no se podía mantener la tensión del trabajo en el puerto que en aquel momento era peligroso todavía por diferentes causas no se podía prolongar por 8 horas entonces conseguimos casi prácticamente aunque todavía existe la de 8 pero conseguimos que la jornada mayoritaria en todos los puertos del país fuera de 6 horas y no de 8 la jubilación que es otra de las grandes cosas que conseguimos que fue que dada la peligrosidad del puerto se aplicara un coeficiente reductor esto significa que un estibador que haya trabajado 33 años se jubila 10 años antes yo tuve la fortuna de poderme acoger a esto porque cuando nos quisieron echar ya no pudieron ya era demasiado tarde entonces he trabajado 35 años y me he jubilado a los 55 ahora con esta cara tan juvenil llevo 12 años jubilado lo cual es una gran ventaja o animo a conseguirlo porque realmente mantenerse en el trabajo no vale la pena a partir de ahí la patronal se hizo fuerte con el Estado del que nosotros teníamos cierta dependencia no éramos funcionarios pero éramos pertenecíamos a un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Transportes para asegurar el trabajo en los puertos esto era así no en Barcelona no en España en todo el mundo por el carácter de discontinuo que el trabajo tiene o sea que en eso estábamos igualados a todo el mundo entonces la patronal se empeñó en cambiar las condiciones de trabajo para lograr la disolución de esta organización que ya se había hecho nacional y que en el 79 se hizo internacional por un congreso que convocábamos aprovechando una huelga que había en Rotterdam a partir de ahí conseguimos que esta organización autónoma asamblearia bueno todas las que se le podían poner delante anticapitalistas tienen nuestros estatutos y nuestra forma de organizarnos no siempre hemos sido tan fieles a los estatutos ni a esta manera de entender la lucha obrera pero bueno eso estaba ahí era un germen importante y se practicó con bastante fuerza esto llegó a ocurrir a nivel nacional ya digo donde éramos 12.000 estimadores y prácticamente todos pertenecíamos ya a esta organización que se llamó la coordinadora se creó una organización internacional a partir de ahí que primero fue europea donde estaba bueno los mayores puertos de Alemania Inglaterra Francia Italia luego los compañeros ya después de incluso de marchar yo pues ha hecho que se internacionalice todavía más ahora y puertos pues de Sudáfrica Portugal también claro de la costa oeste de Estados Unidos en fin han llegado a ser una gran organización con las lacras que esto supone de burocratización y ya conocéis los gusanillos que le suelen entrar a este tipo de cosas tan tan aparentes y tan importantes bueno a partir de este momento la patronal presiona para que el decreto para que el Estado nos saque un decreto que elimine esa forma de organización del trabajo y con él arrasar con la coordinadora que era la organización que le estaba haciendo difícil y que le estaba disputando consiguiéndolo en bastante medida el poder sobre el trabajo llega un momento que en el puerto de Barcelona bueno no diría que éramos los absolutos dueños pero pintábamos mucho 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 el trabajo lo hacíamos nosotros lo organizábamos nosotros y la patronal se tenía que someter bastante a lo que decidíamos entonces el Estado sacó un decreto fue en el en el gobierno de Adolfo Suárez este magnífico presidente que ahora tiene hasta nombres de aeropuertos no entiendo yo tanta magnificencia para un presidente si hubiera sido emperador pero un presidente no sé pero en fin contra aquel decreto se fraguó una huelga muy fuerte que duró año y medio fue una huelga una huelga selectiva esto quiere decir que se la hicimos no por casualidad sino para crear la división entre ellos cosa que ha vuelto a dar resultado este año a las empresas más fuertes del sector sobre todo a cuatro de ellas las más grandes que eran del BBVA del Santander en fin esta huelga duró año y medio fue durísima en ella yo creo que hemos practicado las formas de lucha más interesantes por significativas por radicales porque significaron realmente el cuestionamiento hacia el capital que se han dado en el puerto ya digo durante este tiempo la patronal recurrió a todo tipo de medidas represivas no hay que decir que la guardia civil la policía pues bueno lo que son las fuerzas represivas de cualquier estado incluso de los futuros sino que nos invadieron de esquiroles unos 500 esquiroles que estaban sacados pues de de las capas sociales más lumpen de nuestra sociedad desgraciadamente de la mina de lo cual no tienen culpa yo vivía en la mina también de de fuerza nueva del sindicato de fuerza nueva que no me acuerdo como se llamaba eran gente pues muy brajada en eso de la violencia tanto que hubo grandes perjuicios por nuestra parte algún compañero se llevó algún disparo afortunadamente en la rodilla y ellos visitaron bastante peracamps porque la situación de enfrentamiento llegó a ser violenta lógicamente puesto que nos cuestionaban incluso la entrada al puesto de trabajo nos lo impidieron también de otra forma que les perjudicó incluso a ellos y es que nos sancionaban íbamos destinados a los barcos y si había alguna anomalía o nos destinaban a estas empresas a las que le hacíamos huelgas no trabajábamos entonces nos sancionaban con cuatro cinco diez días de trabajo decidimos afrontar esta situación hasta el punto que se quedaron sin trabajadores que no estuvieran sancionados o sea al puerto lo llegaron a parar la propia patronal por su afán de sanción en este enfrentamiento con con la patronal que se fue enconando día tras día hemos de decir que conseguimos una victoria rotunda tanto que el gobierno retiró el decreto que yo sepa el único decreto decreto ley que se ha retirado netamente o sea decir sacar otro decreto diciendo el decreto ahora no me acuerdo 2003 barra 80 queda anulado absolutamente ahora los activadores han conseguido algo que parece parecido pero que no lo es pero bueno que tiene mucho valor también lo que han conseguido ahora a partir de ahí la lucha no solo no paró sino que continuó con grandes consecuciones a nivel nacional apoyando incluso conflictos internacionales dos minutos eso es muy poco ¿no? dos minutos ¿cuánto es? ¿eh? si pero llevo 67 años esperando es que nunca me habéis dado la oportunidad coño bueno no, no, no voy ya rápido de cara al final porque se me ocurren tantos detalles es que el ver vuestras caras realmente me ha sacado del Alzheimer yo es que no me lo explico cuando veo gente tan conocida y tan querida como vosotros es tremendo cosas muy importantes a nivel de actividad yo creo que una de las más la caja de resistencia los activadores que cada día cobrábamos diferente diferente a nivel económico uno podía cobrar 1500 pesetas y otro 4800 todo el mundo entregaba íntegro el salario cada tarde cuando acababa el trabajo en una mesita que se puso en un bar que se llamaba el Emilio que ya no existe ya fruto de la especulación es un bloque y un un bar de esto con nombre inglés que hay en la Barceloneta tanto pues allí dos compañeros recogían todo y cada semana se repartían el mismo dinero para todos los compañeros sin diferencia de categoría de días trabajados de si estaba despedido o no porque en esta huelga despidieron a 154 compañeros la huelga no paró hasta que todos los compañeros fueron readmitidos y todas las sanciones que habíamos soportado que las ganó el colectivo ronda aunque tengo críticas contra el colectivo pero no quiero quitarle su valor las habíamos cobrado llegó a ser tan importante esta manera de socializar el salario que la patronal se lamentaba de que teníamos más dinero que ellos y yo creo que en el momento era verdad cuando decidimos deshacer la caja de resistencia teníamos más de 200 millones de pesetas lo cual era en aquel tiempo mucho dinero era mucho dinero bueno en aquel tiempo las formas de lucha además de la huelga eran el bajo rendimiento el sabotaje a las máquinas las máquinas a veces andaban solas y se caían al agua claro es que tener un puesto de trabajo tan cerca del mar era horroroso vehículos con ruedas por Dios yo nunca lo hubiera parado allí así que la prensa fue otra cuestión que trabajábamos muy muy fuerte teníamos compañeros que cada día visitaban un periódico hasta el punto de que bueno algunos compañeros hicieron verdaderas amistades entre el personal de la prensa y nosotros teníamos también un periódico mensual que se llamó La Estiva que me he de disculpar por no haber traído porque vale la pena quizá verla no leerla porque es un tostón pero para ver para ver el carácter internacional que tenía nuestra lucha e incluso libros de estudio a nivel internacional sobre conflictos obreros sobre organizaciones obreras la han calificado de la revista que más en el mundo hablaba mientras estaban ellos en un conflicto de conflictos internacionales esto hizo que hubiera momentos de solidaridad muy importantes por ejemplo con el conflicto en Chile con el golpe de Pinochet que no solo descargamos barcos que venían de Italia con las tanquetas para reprimir en la cubierta sino que una vez descargada nos negábamos a cargar nuestras armas que estaban esperando y no cargábamos ni las nuestras ni las que habíamos descargado de la cubierta con lo cual se quedaron aquí barcos que se fueron vacíos por ejemplo con Sudáfrica tuvimos un barco de Sudáfrica parado tres meses esperando que le cargáramos su mercancía que estaba en el tinglado pero que no lo cargábamos por estar en contra del apartheid al final Mandela salió de la cárcel y cargamos el barco pero llevaba tres meses atracado en el puerto por ejemplo solidaridad con los mineros ingleses que en aquel momento la señora esta que parece que era de hierro decidió acabar con ello y lo consiguió lo consiguió la señora pues también tuvimos aquí un par de meses a unos cuantos obreros de las minas que no solo nos informaban de su conflicto sino que durante nuestra asamblea pues era un punto más y la solidaridad económica fue fuerte también ellos hubo puertos que durante nuestra lucha fueron capaces de boicotear barcos que venían cargados por esquiroles en Barcelona esto era muy importante porque el conflicto tenía una repercusión tremenda y ahora sí que me han dicho que o paro o paro o me echan bueno oye como yo he venido aquí una cosa básicamente en este tiempo que cada uno declara lo que quiera yo he venido a declarar el comunismo libertario y lo declaro le guste o no le guste al gobierno o sea que ahora después saldremos al balcón y lo declararemos el comunismo libertario porque yo no me conformo con lo que está pidiendo la mayoría de la población como habéis visto tanto con los compañeros que han hablado antes como con Paco podríamos estar aquí horas solamente recordaros que hay trabajos históricos hechos sobre las luchas del puerto antes hemos sacado la portada de uno de los libros que hablan del tema luchas en la transición en los años 70 editado por traficantes de sueños y quien esté interesado puede ampliar por allí y asalto a la fábrica de Alicornio Alicornio precisamente sí os dejo con Ángel Soddy uno de los líderes de las luchas de Bultaco bueno vamos a ver ¿me oye por ahí detrás? sí vale ante todo quiero agradecer vuestra presencia en este acto y agradecer también las palabras del compañero del puerto y a partir de aquí os voy a intentar resumir ya veis que el tiempo está muy ajustadillo resumir un poco la historia que sean cuatro flases de la empresa Cemoto S.A. Bultaco bueno fabricante de la mítica motocicleta Bultaco Bultaco es una empresa fundada por Francisco Javier Bulto habéis oído hablar de Bulto el famoso balutador no el que voló con una bomba sino bueno el famoso de las carreras ¿no? el de las muy conocido sus hijos también han corrido por ahí Bultaco se fundó en 1958 de una escisión de Montesa Montesa es una empresa que fue fundada por Pera Permanger y Francisco Javier Bulto en los años 40 y por diferencia entre ellos en el 58 se separan y un equipo importante de técnicos de Montesa se van con Bulto y fundan Bultaco la primera máquina Bultaco la traía 101 es precisamente un prototipo que traían robados de Montesa quiero decir que Chalamán el director que fue director general y después presidente del consejo y tal este Chalamán se trajo que era el técnico entonces se trajo los planos de esa traía que era una máquina que estaban preparando en Montesa y montan esa primera máquina a partir de aquí bueno los éxitos de Bultaco no hace falta que lo recuerde porque quien no conoce todos los éxitos de Bultaco todos los campeonatos mundiales y todo ya habéis visto en camisetas en bolsas en todo sale el nombre el tema de Bultaco está comercializado mucho Bultaco se crea como una empresa familiar al comienzo pero en los años 60 y tal el movimiento obrero va surgiendo quiero decir los años a finales de los 60 ya comienzan unas pequeñas reivindicaciones que son unos vestuarios mejores comedores en fin una serie de reivindicaciones que ya pedían los trabajadores y poco después se constituye la primera comisión obrera no comisiones obreras la primera comisión obrera autónoma que estaba constituida por trabajadores de distintas ideologías en aquel momento y algunos independientes también claro esta comisión tiene una labor por primeros pasos muy difíciles desde luego porque estamos hablando del año de los finales de los 60 en plena represión franquista y bueno comienza su labor al comienzo eran algunos pequeños paros en solidaridad recordemos la muerte de Fernández Márquez aquel trabajador asesinado por la policía en San Adrián en la térmica de San Adrián también en SEAT también detienen a Manuel Murcia habréis oído hablar de él Manuel Murcia fue detenido entonces pertenecía a la CNS el sindicato vertical de San Adrián y fue detenido y también se hizo un paro solidario con él un paro simbólico y bueno este tipo de cosas eran las luchas que iban desarrollando esa primera comisión recogida de firmas para reivindicar un incremento salarial boicol a las horas extras también no sé algún paro parcial pero muy perdón una hora o dos horas y lógicamente también como contaba el compañero anterior algún sabotaje también quiero decir que sobre todo en épocas de difícil de negociación o de difícil momento pues también había algún boicol que era una de las armas que tenían los obreros en aquella época algún algún sabotaje quiero decir en el año 75 ya final 75 se denuncia el convenio provincial bultaco por tenencia al convenio provincial del metá estaba acogido a él aunque hacía pequeñas negociaciones económicas y eso en el 75 se denuncia el convenio por parte de los trabajadores se denuncia a nivel provincial lógicamente y los trabajadores quieren negociar esas mejoras salariales la empresa por supuesto decía que ya habían elecciones ese año elecciones sindicales y que también estaban las vacaciones pronto y que por lo tanto no se podía negociar y posponía la negociación para enero del 76 a cambio daba un incremento del 10% a cuenta de la posible negociación contar que en el año 75 76 la carestía de vida estaba en un 14% quiere decir que en torno al 14% estaba la inflación en esos años más o menos quiere decir que la oferta que hacía la empresa estaba por debajo incluso del IPC de la inflación en ese momento los trabajadores ante esta situación unos 175 trabajadores más o menos redactan una plataforma de negociación de convenio en la que se recogía pues un incremento salarial 40 horas semanales 30 días de vacaciones el IRPF a cargo de la empresa el IRPTP a cargo de la empresa 30 días de vacaciones de cambio de sitio gratificación extraordinaria al 100% y lógicamente esta plataforma no es aceptada por la empresa como es lógico en el 76 a comienzo del 76 de enero pasa el convenio pasa al audo por no por no negociación ya sabéis que es obligado cumplimiento que ya había sabido en otras ocasiones y bueno a partir de aquí contar que en este proceso los trabajadores empiezan a organizarse en la única forma que conocían a organizarse que era en asamblea quiero decir que los trabajadores todavía los sindicatos no estaban legalizados aunque había tendencias sindicales que estaban en la clandestinidad pero los sindicatos como tal no funcionaban los trabajadores empiezan a organizar en asambleas y en los vestuarios se hacían asambleas parciales que a partir de aquí se va confeccionando toda esa plataforma que decíamos antes que se había presentado se va confeccionando esa plataforma y bueno esto continúa hasta coincidiendo con un llamamiento que hace la coordinadora del metal a la cual asistían dos delegados elegir una asamblea por parte de Multaco dos delegados obreros y se decide hacer un palo simbólico de dos horas el día el día 5 de abril del del 1976 para obligar a la patronal a sentarse a negociar algo que ya la patronal aceptaba que se iba a negociar pero los sindicatos mayoritarios entre ellos fundamentalmente comisiones que los que estaban negociando estaban dentro de la CNS en aquella época dentro de la CNS pues intentan negociar el convenio que ya prácticamente lo tenían pactado que es decir como ya sabéis históricamente los sindicatos mayoritarios pactaban con la patronal pues en plan amistoso pues los convenios se hizo se hizo el llamamiento de dos horas de paro y los trabajadores en bultaco en asamblea deciden que continuar todo el día consideraba que dos horas era simbólico continuar el paro de todo el día el día 5 de el día 5 de abril se permanece todo el día en asamblea y en ocupación del patio de la fábrica que pasa a partir de aquí la empresa lógicamente llama al comité al jurado de empresa en esa época que tampoco había un comité estaba el jurado de empresa llama al jurado de empresa le comunica que la situación es ilegal que tiene que comunicarlo al gobernador civil y que por lo tanto que lo que hay que hacer es que le pongan la actitud y a volver a trabajar y abren una línea nueva de negociación en fin lo de siempre a partir de aquí los trabajadores continúan no ponen su actitud y al día siguiente el día 6 se entra en la misma actitud de paro que es decir desde el primer momento la empresa ya amenaza ya empieza a amenazar y bueno llega la policía a las primeras horas llega la policía y desaloja la fábrica desaloja la fábrica y los trabajadores se trasladan a un descampado que había frente al antiguo CNS en San Adrián y que celebran allí la asamblea y considera que la mejor forma de mantener esa lucha era extendiéndola a otras empresas lógicamente algunas empresas del sector se unen como Tagra Moiso Moiso era una empresa filial de Bultaco había unos 30 trabajadores y esta empresa era aunque era Bultaco realmente pero tenía otro nombre con un dueño de paja un señor que habían puesto allá pero realmente era para cuestiones de impuestos lo que hacían las empresas entonces se pretende extender la lucha por el sector que nos movíamos que era San Adrián Tagra hace algún paro y alguna otra empresa no recuerdo exactamente cuál Capresa Capresa que habían compañeros también compañeros nuestros y Capresa para también solidaridad con Bultaco también se hacen paros íbamos entrando en las empresas que podíamos íbamos entrando dentro y comunicándoles en plan piquete comunicando a los compañeros que bueno que Bultaco estaban en lucha al día siguiente el día 6 intentamos perdón el día 6 el día 6 es cuando desaloja la policía al siguiente día ya nos encontramos con las puertas cerradas que ya no hay posibilidad de entrar y nos tenemos que celebramos una asamblea la antigua fábrica estaba en la catalana justo al lado de la vía del tren y la otra parte de la vía del tren pues ahí hacíamos realizamos las primeras asambleas de la mañana y si no nos trasladamos bien al sindicato que es donde en esta en esta en esta segunda o ya tercera días de huelga que primero como organización como ya hemos dicho era la asamblea la que realmente decidía todo en todo momento como había la necesidad de mantener a los trabajadores unidos porque la empresa ya había mandado cartas y había mandado jefes a las casas para que los trabajadores se incorporaran al trabajo pues para la forma de mantener eso tenía que ser había gente que lógicamente dependía de su salario para poder comer crear una caja de resistencia inmediatamente extender la lucha y pedir la solidaridad de las empresas del sector del metal pedir la solidaridad y extenderla también a los barrios a través del centro social del barrio en fin de las asociaciones de vecinos todo eso en todo este proceso tenemos que decir que cuando íbamos a extender la lucha no era todo tan cómodo cuando venía la policía lógicamente había sus cargas recuerdo ahora una carga delante del sindicato vertical que era la guardia civil con los mosquetones cogidos por el cañón y nos daban con eso que no nos recibían como los motos de escuadro ahora nos recibían y nos calentaban bien en ese proceso se producen detenciones de algunos compañeros entre ellos el que era presidente de la ETT del metal que era un compañero que después estuvo en CNT un compañero que era un antiguo CNT que de la línea más moderada de la CNT y él consideraba que dentro de la CNT se podía hacer una labor y eso y estaba dentro pues a este compañero lo detienen también junto con nosotros bueno con otra serie de compañeros detienen unos cuantos que se han puesto en libertad al día siguiente son puestos en libertad pero bueno lógicamente por el movimiento que hubo por el movimiento de esta lucha tengo que recordar que duró 50 días y aguantar una lucha en pleno franquismo de 50 días no era fácil es decir las luchas no podían aguantar tanto tiempo no solamente por la cuestión económica que ya se intentaba solucionar con la caja de resistencia incluso se llegó a pagar alguna que otra hipoteca se llegó a pagar eso sí pero que no solamente era eso sino que había que estar luchando aparte de la policía había que estar luchando también porque algunos de los esquiroles lógicamente la empresa también tenía sus armas iba coaccionando y haciendo entrar y había un sector que era muy afín a la empresa sobre todo los jefes y algunos esquiroles y esta gente entraban dentro de la empresa que es decir que intentaba romper intentaba romper esa unidad de lucha ¿no? pues así se aguantó durante 50 quiero voy a ir condensando porque si no sería imposible de todas formas otro aconsejo que le hay es el libro de Multaco que ahí día a día os explica el proceso de lucha de la empresa Multaco durante estos 50 días como he dicho se mantiene la actitud de luchar hubo momentos que flaqueaba que lógicamente la asamblea intenta reanimarlos intenta bueno incluso hay poca que es decir se practicaban dos tipos de asamblea una por sesiones en la cual los compañeros de la sesión que se conocían más para el tema de solidaridad el tema del reparto del dinero de la caja de resistencia no te lo voy a respetar el tema bueno de hecho vamos a ver la empresa en un primer momento plantea 137 despidos que en el proceso de negociación queda en 30 posteriormente en 12 después en 6 y finalmente con la última resolución quedan 4 despedidos 4 despedidos que queda pendiente de magistratura en función de lo que salga en magistratura tengo que decir que en el magistratura se gana el juicio los trabajadores ganan el juicio pero la empresa se niega a readmitirlo indemniza y se niega a readmitirlo como comprenderéis la lucha que había quedado dentro y el malestar de los trabajadores por haber dejado 4 compañeros fuera continúa y la empresa llega un momento en octubre del 77 que se ve obligada a readmitir a estos 4 quiere decir que aparte de conseguir prácticamente todas las reivindicaciones que se planteaban se ven obligados a readmitirlo esta es la primera lucha puedo decir en el 76 de Bultaco después en el 79 como también recordaréis en el 79 contar que la empresa era una empresa artesanal se puede decir tenía aunque tenía una plantilla de casi 500 trabajadores su proceso de producción un proceso artesanal no había evolucionado desde prácticamente de su fundación en el 58 y todo se hacía a mano lógicamente eso que pasa tenía que incrementar la mano de obra porque para 25.000 unidades que se fabricaban no se podían fabricar como no fuese así a no tener maquinaria especializada la plantilla estaba dimensionada como os he dicho había un conflicto de interés quiere decir que los proveedores de la empresa eran a su vez los mismos jefes el consejo de administración era propietario de muchas de las empresas que suministraban los productos a la empresa que estaba en mano realmente de ellos mismos todos los suministros de los proveedores eran propiedad de jefes o jefes del consejo de administración de este motor a su vez esta gente hacían trabajos que se podían haber hecho dentro de la fábrica esto se había denunciado desde el año 66 por el jurado de empresa hay en las actas del jurado de empresa hay denuncias de que había trabajos que se realizaban dentro de la empresa cuando se podía fuera de la empresa cuando se podía hacer dentro que es decir que teníamos material y maquinaria para poder desarrollarlo pero este trabajo lo hacían los proveedores porque claro lógicamente cobraban y cobraban el precio que ellos querían ellos marcaban el precio del producto ¿qué pasaba con esto? una producción de 25 mil unidades poca una plantilla sobredimensionada 500 trabajadores una empresa la cual dependía de sus proveedores que eran a través de sus jefes este conflicto de intereses y una desastrosa gestión tanto política como comercial por parte de la empresa esto estaba reconocido por el mismo por incluso por la misma empresa os voy a leer si me lo permitís aunque Juanjo ahora no está aquí os voy a leer un pequeño párrafo donde en la memoria descriptiva de la compañía del mes de junio del 78 y septiembre del 79 dice textualmente puede afirmarse que los problemas de este moto no se deben a la falta de ventas o de aceptación de sus productos ni a dificultades en el cobro de sus clientes ni a crisis sectorial porque en aquella época como sabéis hubo la famosa crisis sectorial de la motocicleta por la competencia italiana y japonesa continúo la actual situación difícil de la compañía es debida principalmente a errores de dirección y de administración cometidos durante los tres últimos años quiero decir desde el 76 de la huelga hasta el 79 ellos reconocen la memoria descriptiva de la compañía que ahí se cometen muchos errores de gestión de la empresa de todo tipo entonces a ver en el junio del 79 en el mes de junio julio la empresa ya no puede pagar la paga extraordinaria y se pagan dos veces que representa esto bueno que era un tal molestar que en el en septiembre del 79 ya un grupo de trabajadores un grupo considerable de trabajadores ocupa la fábrica ocupa la fábrica ante la situación que se estaba planteando y se ocupa durante 15 días más o menos se ocupa la fábrica se llega a diciembre de 79 que ya no sólo no se puede pagar la paga extra sino tampoco la mensualidad del mes de diciembre y entonces bueno ya hay ocupación asamblea ocupación de fábrica y a partir de aquí intervención de la policía como ya se sabe pero hay ocupación de fábrica hasta el año prácticamente 84 quiere decir que la lucha de Bultaco fue larga y dura y yo me voy a limitar un poco al tiempo y no pero os aconsejo realmente los que estén interesados que lean el libro de Bultaco porque más no puedo decir si tenéis alguna pregunta ahora en el turno de palabras la puedo aclarar si tenéis algún tema concreto que queramos solo recalcar mucho que durante todo el proceso la representación de los trabajadores fue la asamblea que los sindicatos en ningún momento tuvieron un papel protagonista lo intentaron en la última etapa UGT que eran cuatro lo intentaron en la afiliación mayoritaria en Bultaco era de CNT era el 25% de la plantilla estaba afiliada a CNT pero aún así incluso en el comité de empresa aunque habían compañeros de CNT pero estaban a título de personal como independientes y no como sindicatos sabéis también que CNT en aquella época había llamado el boicot a las selecciones sindicales por lo tanto se respetaba eso de no como sindicato pero sí como trabajadores independientes estaban en las listas de los independientes y voy a cortar aquí porque si no ya se me ha ido el amigo enfadado y ya no quiero continuar habéis conseguido derrocar al moderador bueno andamos andamos más o menos bien de tiempo creo entonces ahora si si hubo hasta un cuarto eso es fuerza más que vol comenzar Rosalía si no comenzaremos para los no habituados bueno a ver yo en primer lugar daros las gracias a los cuatro que estáis aquí porque me habéis llevado un tiempo de lucha yo trabajé con Maricruz en Simón y lo que yo saco de lo que habéis explicado las cuatro las cuatro personas que me ha llevado es la organización asamblearia que en aquel tiempo de lucha tanto en los cuatro empresas que estáis hablando o sea la organización bien lo digo de base en el cual nos organizábamos al margen de los sindicatos de partidos y además añadir que la mayoría de comités de fábrica que entonces existían que lo ha dicho Maricruz y me parece que lo ha vuelto a repetir el Paco de que nos llamábamos comité de empresa cuando no existía comisiones obreras pero que éramos gente de diferentes ideologías pero que a la hora de luchar nos juntábamos y salíamos adelante para conseguir todas las luchas no solamente obreras sino sociales entonces yo pienso que esto es un momento quizá en estos momentos que estamos hablando estos días de reflexión de lo que quiere decir la autogestión la organización asamblearia de todas las personas en la lucha yo dos pequeños recuerdos de aquel entonces el primero sería a unas personas como fue José Antonio Díaz de la Pegaso como fue Gallizá del colectivo Ronda como era el Porto Portolés recuerdo también haber coincidido en reuniones con Paco él no se acuerda de mí pero yo sí me acuerdo de él y ya entonces era muy gracioso dicho esto también tengo que tener el recuerdo para Manuel Murcia con el que coincidí en el año diciembre del 70 en la huelga de la Harry Walker recién llegado él de Israel yo ya llevaba algún tiempo dentro pero por las mismas condiciones que habéis expuesto de sanciones de sobreexplotación etcétera y haciendo un trabajo lento pero eficaz finalmente tuvimos la huelga que también duró en pleno estado de excepción porque coincidía con un proceso de unos 60 días pero dado que en aquel entonces de diciembre del 70 la dictadura todavía estaba más vigente me ha parecido oportuno hacer mención de esta huelga porque también contribuyó en su momento como una yo diría una lucha ejemplar como conclusión yo de las lecciones que aprendí en aquel entonces una se me ha quedado grabada y la sigo defendiendo independientemente de con los compañeros y compañeras que pueda estar el protagonismo ha de ser siempre de los trabajadores nunca de las burocracias y contra el capital siempre hasta la victoria yo de todas estas experiencias pues claro todas ellas me agradan ¿no? de hecho yo también soy con José Manuel yo trabajaba en Delphi la antigua con Diesel y aquello fue mi universidad he de decir de que de todas estas luchas porque la mayor parte de la gente que veníamos de fuera veníamos del campo con escasos estudios y con ideología posiblemente cero pero aquella gente sin estudios esas universidades que había sobre todo en los centros donde había bastante personal nos ayudaban a comprender las realidades nos hacían crecer como personas y nos hacían nos metían aquellas inyecciones de reivindicar todo aquello que no teníamos entonces ahora nuestros hijos o nuestros nietos posiblemente casi todos tengan una formación importante estudios universitarios pero ideológicamente se ha perdido un cierto horizonte y entonces de ahí el sistema es ese no para nuestro campo aquel que estas pequeñas organizaciones en cada uno de los sitios copamos y hacíamos crecer a la población en esas reivindicaciones los sindicatos llamémosle mayoritarios o vendidos han ocupado ese territorio y han insuflado en en la población el que no se puede hacer nada y el que todo hay que no se que y resulta que el sistema eso es implacable eso avanza y ahora no tenemos esas piedrecitas que nosotros le poníamos para que no nos atropellara y yo falto me falta esa madurez ideológica sobre todo en la población porque seguimos sigue habiendo lucha de clases no sé si nos hemos enterado generalmente los trabajadores somos de la clase baja y estas lecciones creo que se deberían de reivindicar y instaurar de nuevo felicitaros a todos los ponentes y quisiera aportar una visión distanciada como diría Brecht yo fui del comité central de la OIC trabajador de Radio Televisión Española en Madrid y me ha gustado ver vuestras historias desde Cataluña desde Barcelona ahora vivo desde hace ocho años aquí ha habido dos frases que me han sido muy significativas que han sido una que se ha planteado por parte de me parece que ha sido Paco del que había oído mucho hablar de teníamos teoría teníamos teoría la separación que se da desde hace tiempo entre las direcciones de los partidos políticos era una crisis total lógica yo he participado en el 15M evidentemente de lo que es las estructuras de partidos entonces no era así los comités centrales éramos trabajadores en activo que teníamos la tesis de que siempre había que estar trabajando y haciendo la actividad política de gratis eso te permitía ser un libre pensador no estar en la postura oficial ni siquiera de tu partido y por lo tanto tener la seguridad de que cuando no estabas de acuerdo si es que tenías una liberación parcial la dejabas y volvías a tu puesto de trabajo que es lo que nos da la dignidad a los trabajadores y luego me ha gustado mucho la intervención no sé si él militó en la OIC o no por cierto os recomiendo una tesis doctoral que acaba de hacer un compañero yo ahora doy filosofía política en la UB sobre la OIC muy interesante y creo que esto habría que escribirlo más y recordar que los principios que estáis barajando son unos principios históricos que nunca acaban me ha gustado escuchar a este ex picoleto hablar de Rosa Luxemburgo verdaderamente ahí me ha puesto cachondo ese ha sido un punto de decir joder cómo se puede se puede cambiar ello es posible en fin tiendo a enrollarme lo único quería aportaros esa otra visión de un dirigente político que era otra cosa entonces también sindical asambleario en radio televisión española y que las luchas que hacíais aquí también en Madrid se hacían y ojalá recuperemos esa línea de acción directa y de tener principios como ha dicho Paco yo en la actualidad estoy en la CNT simplemente comentar que nos quedan cinco minutos a esta mesa porque luego hay otra mesa más que es la de contracultura y comunicación alternativa o sea que si hay alguna intervención más posiblemente sea la última dejando paso a alguien de la mesa que si quiere terminar de comentar alguna cosa cortita cortísimo por favor esto de estar proseguido continuamente ya me está atabalando perdón ha habido en todo este transcurso de nuestra existencia que ha sido bueno para mí apasionante aunque ahora no tengo sensación de victoria ha habido se han declarado caducas cosas que yo creo que estaban en el trasfondo de esa educación que tú hablas por ejemplo a todos aquellos señores barbudos más pertenecientes al siglo XIX que no al XX pero que fueron capaces de entender esta sociedad de capital y trabajo y otra cosa para mí es que que pasa ahora ahora nosotros en el puerto se ha vivido una lucha que ha recordado aquellos tiempos pero que ha sido bastante diferente yo ha habido momentos en que no he entendido demasiado pero bueno yo como muy respetuoso del puerto desaparecí creo que la cuestión de la lucha no es por política ni por ideología sino por interés también por amor pero más por interés por interés básicamente del salario porque en esta sociedad capitalista si no era a cambio de trabajo no había derecho a la vida esto hoy ha cambiado de una manera bastante importante sobre todo en este rincón de occidente al que pertenecemos teóricamente rico y opulento y yo creo que la gran lesión que habríamos de enseñar bueno enseñar ya no tenemos nada que enseñar vamos damos vergüenza hasta en la playa pero bueno explicar que esta correlación trabajo salario trabajo derecho a la vida hay que cambiarla porque trabajo ya no hay afortunadamente hay lucha de clase hay trabajo pero en China muy lejos muy lejos yo he ido a mirarlo así se me han puesto los ojos no es que os guiñe es que están enfermos pero hemos de empezar a reivindicar otro tipo de sociedad yo creo que el sindicalismo ya llegó a su momento de caducidad absolutamente y a pesar de que el trabajo existe ya digo eso del fin del trabajo para mí no ha ocurrido pero el derecho a la existencia el derecho a la vida el derecho a la felicidad ya no puede ser con la contraprestación de mano de obra de trabajo porque no hay para todo tenemos que buscarle un sustituto derecho a la vida porque sí porque sí porque me da la gana porque he nacido y estoy aquí esto es lo que yo quería aportar para generaciones futuras a la huelga compañero gracias por vuestra atención